Ser el mejor, hay que vencer a los mejores Dos fuerzas colosales están por encontrarse en una batalla que pasará a la historia Dos equipos, vitales, campeones que regresan Fuerza, experiencia y preparación letales Héroes, contendientes conservatoria, nuevos rostros que se unen a los grandes Llegó el momento de darlo todo, de hacer algo que nadie más pueda lograr Prepárate para una batalla por la gloria Hexatlón, titanes contra héroes